El júbilo y la emoción tras la victoria de Argentina sobre Brasil fueron efímeros, ya que una hora después, Lionel Scaloni sembró la incertidumbre al poner en duda su continuidad como director técnico de la selección argentina. La euforia se desvaneció ante las declaraciones del entrenador, quien expresó la necesidad de reflexionar sobre su futuro, argumentando que el equipo requiere un líder con toda la energía posible y en plenas condiciones. El caos se apoderó de la jornada, marcada por la represión policial, la victoria en el campo y las posteriores declaraciones de Scaloni. Surgieron diversas versiones sobre posibles desavenencias entre el entrenador y Chiqui Tapia, presidente de la AFA, describiendo su relación como rota. El martes se convirtió en un día tumultuoso, sin definiciones claras sobre el futuro del seleccionador argentino. En medio de este escenario incierto, se filtraron informaciones que indican que la continuidad de Scaloni no está asegurada, y desde su círculo más cercano, se insinuó que su salida sería un hecho. Las tensiones entre el entrenador y el presidente de la AFA abrieron interrogantes sobre cómo se resolverá la situación. Se prevé que a fin de año, tanto Scaloni como Tapia mantendrán una reunión para discutir el destino de la Copa América y planificar el año 2024. Este vaivén de emociones y rumores ha mantenido en vilo a los fanáticos y seguidores de la selección argentina, quienes celebraron la victoria sobre Brasil para luego enfrentarse a la incertidumbre sobre el futuro de su director técnico. La dualidad de sentimientos refleja la complejidad y la intensidad que caracterizan al fútbol argentino, donde cada partido no solo se vive en el campo, sino también en las tramas y decisiones que rodean al equipo nacional.